Es Mi TV, la televisión a un clic. En tormenta tropical y depresión tropical. ¿Qué significa? Que amainan la fuerza del viento, pero que además trae mucha, pero mucha lluvia. Pero Bárbara está buscando, por supuesto, cambiar de océano, cosa que puede llegar a suceder en el recurso de las próximas 24 horas y formar un nuevo sistema en el Golfo de México. Estaremos informándoles porque mientras este sistema esté aquí, toda la presión de las diferentes curvas de milibares están orientadas hacia donde el fenómeno se encuentra. Pero ustedes verán que la nubosidad, por supuesto, sigue muy, pero muy cercana a nuestro país y sobre nuestro país y será una característica, por supuesto, del día de hoy. Si quieren, revisamos un poquitito cómo se va a comportar el territorio nacional el día de hoy para que tengamos una idea. Aquí está Bárbara, depresión tropical, pasándose al Golfo de México, un nuevo sistema formándose dentro del Pacífico. Este muy difícil que vuelva a tierra sería el fenómeno de investigación 94E en estos instantes y cómo toda la zona de nubosidad que pertenece, digamos, al paso de la zona de convergencia intertropical está frente a las costas de Nicaragua, en el Golfo de Fonseca y frente a las costas de nuestro país. Es muy importante ver, y sean un vistazo, aquí está, esto a las 2 de la mañana del día de hoy. A las 11 de la mañana probablemente pudiera convertirse en una depresión tropical en el Atlántico Bárbara. Vamos a seguir viendo porque el Atlántico tiene aguas más cálidas en estos momentos que el Pacífico, o sea que podría recobrar fuerza. Es algo que está por verse. Viene una vaguada, señores, la primera vaguada del año, es muy pero muy importante, porque la primera vaguada definitivamente nos va a traer, digamos, mayor cantidad, todavía se convierte en una especie de túnel de viento, pero con muchísima, pero muchísima humedad que sigue un cauce específico y está apuntando hacia la zona del Istmo Centroamericano. El sistema de baja presión se seguirá manteniendo el día de mañana, formado ya a partir de la vaguada, no a raíz de Bárbara, que es la que está en el Istmo de Tehuantepec. Un vistazo más de cómo se encuentra la zona afectada, que es esta específicamente, pero vean ustedes, esta es la zona afectada, y esto es lo que está sucediendo a 300, 400 kilómetros mar adentro de nuestro país. O sea, nuestra zona de convergencia intertropical va creciendo y va, en la medida que se va decaldeando un poquitito más el Pacífico, llegando hacia nuestras costas, cosa que pudiera estar sucediendo la próxima semana. El día de hoy, a pesar de que haya amanecido soleado, vamos a tener bruma dominante durante todo el día. Sin embargo, las posibilidades de lluvia van a ir ralentando un poquitito más para el día de hoy. Y se podrían ver claros ocasionales el día de mañana. Y una vez más, producto de esta depresión tropical que estábamos mostrando, se comienzan a llegar ciertas lluvias, sobre todo a la zona de Occidente. Eso tendrá mayor énfasis el día de mañana. Acá están las temperaturas con las que estamos comenzando el día. 26 grados centígrados en Acajutla, al igual que en Aeropuerto, 25 en la Unión San Miguel. Está muy, pero muy nublado en la zona de Oriente. Más despejados en Salvador y Santa Ana, con 22 grados centígrados. O sea, un grado más que el día de ayer. Hay mayor refracción solar para el inicio de la mañana, pero la humedad se mantiene entre 83 y 100% de humedad relativa a ambiente. También incide el hecho de que el viento está creciendo un poquitito más. El viento comienza a crecer de 7 a 13 kilómetros para arriba, lo que significa que desde el Caribe podemos tener un ingreso de nubosidad sustancial. Si ustedes se dan cuenta que los vientos no midantes son noroeste. Las temperaturas máximas para el día de hoy andarán en el orden de 31 a 32 grados centígrados, pero la humedad imperante con este viento van a mantener un ambiente bastante, pero bastante fresco, sobre todo en horas de media tarde, tarde noche.